¡Hey! Bienvenidos chicos, bienvenidos, soy FrankyHobby y estamos de nuevo en un nuevo vídeo de Plans vs Zombies Battle for New World Y hoy vamos a jugar con el karatele o con la flor silvestre usando su habilidad especial, ¿vale? Como un reto donde solo voy a poder matar con este personaje, ¿vale chicos? Con este o si no, con el diente de león, ¿vale? Haremos solo kills con este personaje a ver qué tal, cuántas kills podemos hacer y a ver qué divertido está Lo hice ya una vez, creo, por ahí está el vídeo, pero me habéis dicho que lo vuelvo a hacer, por favor Y vamos a jugar en absorción normal de territorio, ¿vale? ¿Por qué? Porque el evento semanal de absorción con jefe es una caca, no me gusta sinceramente, me parece un evento un poco mierda Estamos entrando ya a ZTECH, a la fábrica ZTECH, chicos, donde vamos a luchar contra muchos, en este caso plantas Así que vamos a escoger al karatele y a ser, ¿vale? Ya sabéis que esto vamos a jugarlo con el zombillete y pequeñito nada más, como le da El resto ya va a ser más o menos suerte y lo que quiera el juego, la verdad Así que bueno, desearme suerte porque matar con esa sola habilidad va a estar complicado, ya sabéis que tarda Creo que son unos 20 segunditos más o menos en regenerarse la habilidad, a ver ¿Cuánto tarda? Voy a explotarla La habilidad tarda, ¿cuánto, cuánto tarda? 21 segundos, ¿vale? Son 22 segundos que tenemos que esperar para volver a lanzarla Y sabéis que no a todos los enemigos vamos a matarlo de una Si tienen mucha vida, estamos muy, muy complicados de poder hacer Oye, por cierto, me acabo de quedar aquí encajado La acabo de liar, la acabo de liar Me he quedado viral, me he quedado buguadísimo aquí Uy, se ha puesto marrón Bueno, vamos a dejarnos de tontería, puede reaparecer, ¿vale? Qué liada, ¿eh? Qué liada Haciendo aquí bugs en medio de un reto Bueno, da igual Ahora sí que sí, tenemos pomelo Uf, el pomelo no vamos a matar Ni de lejos nos vamos a insta-kiliar Vale, espérate Espérate ¡La primera kill! ¡Vamos! La primera kill, chicos, la primera kill Es que eso le pasa por curiosa, ¿vale? Por curiosa Mira, allí tenemos un pomelito que... Uf, oh, la girasol también, vale Aguantamos un poquito aquí dentro porque me puede cubrir muy bien No me van a ver venir mucho, que digamos Y estoy viendo que a lo mejor por aquí me puede venir muy bien la cosa Vale, cuatro segunditos, vamos a seguir avanzando, ¿eh? Tranquilamente Vámonos Ahora sí Se lo come, se lo come, se lo come, se lo come Espera, 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 espera Vámonos Ahí casi me hago la doble kill, chicos, casi Ha dicho que son multiderrotados, pero casi me hago la doble Cuidado porque este quiere venir a por mí, no me voy a disparar Pero acabo de hacer... Uy, aquí, ¿qué hace? ¿Qué hace el Super Prince aquí? En plan, ¡Hola, capitán! Madre mía, qué quieto estaba, ¿eh? No estaba haciendo nada, el crack Lo podrían haber matado y no lo han matado ni así Eso es que quiere decir que no es que sea muy buena gente, digamos, ¿eh? O por lo menos no muy bueno jugando Cuidado el pomelito ahí al fondo Me voy a esconder y voy a sacar esto Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Mira, por ahí estoy viendo alguna que otra cosa ¡Jo! Nada, tiene mucha vida todavía Va a estar costoso de ganar, ¿vale? Intentaré ni siquiera morir en ningún momento Para que no se haga muy largo Aunque muriendo por lo menos se me recargaría las armas bastante más rápido Pero bueno Cuidado por aquí Estoy viendo por ahí un pomelo ¡Uf! El hecho de solo poder usar esto va a estar un poquito complicado Este es el pomelo que... No, vale, no, es un bot Vale, intenta golpearlo, golpearlo, golpearlo Eso me viene muy bien a mí, perfecto ¡Ojo! No, se lo han cargado ya Aquí, 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 aquí Vale, hay que ir a por los gorros de noche Que son los más fáciles Porque tienen menos vida Y si encontramos alguna girasola Algunos lanzaguisantes También me vienen bastante bien ¡Ay, míralo! Podría guilearte hasta aquí arriba Maldita sea Y tengo que usar la habilidad del zombie JT Espérate, sí que es ahí Sí que es ahí Dime que sí, dime que sí, dime que sí ¿Se lo han cargado? No, no se lo han cargado Cuidado que pretende huir Pretende huir por aquí, eh Mira, está aquí escondido Vámonos, 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 vámonos ¡Ja! Perfecto, ahí Hay que vigilar a los enemigos, chicos Hay que vigilar a los enemigos Y haciendo el sucio, claro está Buenas kills se van a venir hoy Seguramente con el zombie JT ¡Uy, uy, uy, uy! Y el roble ¡Uy, el roble! Tengo que esconderme Y aguantar el máximo tiempo posible Para no morir, eh Ya de paso Como buen reto que es Hay que ponerle un poquito también De dificultad No No No, 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 no Tengo que huir Vale No veo nada Tengo que mirar el objetivo Ya tengo el zombie JT Esto como va de vida Bastante No, es que tiene muchísima vida para mí Para poder killarlo Tengo que intentar hacer algo yo antes Mirarlo, mirarlo Es que tiene Oh, espérate, espérate, espérate He visto ahí a mi objetivo Es una planta carnígora Que estaba por aquí escondida, eh No puede ser ¿Cuál? No puede ser que me haya confundido de planta Mirar, ahí hay otro Cuidado Vale Cuidado Me quiere, me quiere, eh La planta carnígora me quiere devorar Uf No No Que viene a por mí Ayuda 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 Que viene a por mí Que viene Que viene Que viene Que me dejes tranquilo Vale, menos mal Menos mal Espera, espera, espera Ahora, ahora, ahora No, no puede ser No puede ser Se la ha cargado Vamos Vamos Venías a por mí Y al final te has sido tú, eh Te has sido tú Ja, ja Ja, ja Te has sido tú Espérate, espérate Ah Te pica el culo Madre mía, chavales Acabo de saltar Y de olvidarme de una cosa increíble Vale, no me lo puedo creer Por cierto, voy a destruir esto No me lo puedo creer, de verdad No me lo puedo creer Que Que haya sido así De Entre comillas sencillo Evitarla, eh Vale, creo que me va a venir Me va a venir muy bien A ver Aprovechar a ver si hay alguien por aquí Que pueda alquilar fácil Vale Estoy escuchando gente por aquí, eh Aquí, 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 aquí Vale, bien Podemos seguir así todo el día Vale, chicos Uh, boca de dragón por ahí Cuidado, eh Que eso me insta 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 Quileran a mí No sé si puedo pasar hasta aquí ¿Puedo pasar? No, vale Me hice fuera del terreno Maldita sea Quería pillarles un poquito Para la espalda, ¿vale? Voy a poner por aquí un cubo De localización Para volver rápido Y estoy viendo Bocas de dragón Por ahí Ese, ese, ese Ah, no Pensaba que era un bot Y no es un bot Madre mía Yo he pensado que era un bot Mágico Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Hola Me ha pillado el roble Mi única oportunidad Vale, cuidado No 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 Huye Huye, 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 huye 23 segundos Si no vamos a llegar En serio No puede ser esto No, hay que intentarlo Hay que intentarlo Es que, claro Yo no puedo atacar, chicos Yo no puedo atacar Menos mal Bien, 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 bien Cuidado, eh Vale, vamos Voy a invocar a dragón por aquí, ¿no? Mira, ahí hay una carnícora Me ha destruido No sé ni cómo que ha pasado Pero me ha, ah, claro Me ha dado el Oh, peyotitas Ojo Que las peyotitas me pueden venir muy bien, eh Ahora para skill Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Esquivo, esquivo, esquivo ¿Me están disparando? O es el veneno Es el veneno, vale Es el veneno Uf, no Me lo puedo creer No me lo puedo creer La maldita carnívora La maldita carnívora Es que me está persiguiendo Me persigue por todo el juego La carnívora, tío De verdad Espérate A ver Voy a poner uno de estos Que avance un poco con nosotros Que eso sí que lo puedo hacer, ¿vale? No es trampita ni nada Ni mucho menos ¿Vale? Y así Ojo la carnívora arriba Maldición, chicos Me están persiguiendo por todas partes Las carnívoras, eh Cuidado O sea, carnívora es que parece Que me tiene ganas, eh Esta de aquí Es que parece que me busca, tío Pero es que tiene muchísima vida Espérate Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ah Es que Las he dejado a mitad de vida Es que, claro El zombietti no hace mucho daño Mirad No creo que lo haya dejado Mirad Se lo deja a mitad de vida Esta también Es una F, ¿vale? Estas cosas son una F Porque sabes tú Que no puedo hacer yo nada Cuidado Me voy a ocultar aquí abajo Saiz Y voy a colocarle aquí un cubo Nadie se espera un cubo aquí Ahí es plan Oculto Uy, no, no, no Que está aquí la Z Miedica No, no, no Calla, calla, calla Vamos a ver Vamos a sacar uno aquí Nada, es que mirad, chicos Los dejo a mitad de vida Siempre Siempre a mitad de vida Como veis Siempre a mitad de vida Igualmente van a intentar Pusearlos hasta el final Voy a intentar No, es que no puedo Si me meto ahí voy a morir Pero estoy viendo venir Voy a intentar colocar Todo lo que pueda Para que salgan de ahí Ojo Vale, tres, dos, uno Va a venir la champi No me deja sacarlo Vale, vale, vale La champi, la champi La champi Y el otro Perfecto Doble kill Bien Bien, bien Mejora, mejora la situación Mejora la situación A ver si esto Va a donde tiene que ir Y echa una mano Y avanzamos el cargamento Tenemos que avanzar Tenemos que avanzar Voy a echarle una mano Creo yo, eh Creo que voy a intentar avanzar Ya que no puedo estar Con el zombie yeti Y me va a costar muchísimo Yo creo que con esto Me puede venir muy bien, eh Espérate Ahora Vámonos Vámonos Tracha, hay diez, eh No, no, no Sal de ahí Sal de ahí que mueres Sal de ahí que mueres Madre mía Me ha dejado seco Vale, tenemos Rosita aquí, eh Rosita está siendo atacada Por una cabra de la suya Es increíble Vale, cuidado con el bot Esto es un bot, eh Eso tiene pinta de ser un bot Vale, vamos a colocar una de estas Cuidado 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 Vale, bien Podemos recuperar un poquito de vida Porfa Y a ver si así podemos salir Vivos de esta Estoy viendo por aquí Robles Vale, acaba de salir Una champi por ahí No me lo puedo querer ¡No ha estado! No, mi racha de diez Que he llevado para nada Maldición La verdad es que Has tenido una racha de diez Solo con esto Está costoso, vale Podría haberme hecho mucha más De una racha de diez En un momento, eh Vale, perfecto Colocamos otro aquí Vamos a ver Dónde podemos atacar Mira allí No, no Me lo puedo creer ¡Qué mala suerte! ¡Allstar! ¿Por qué me lo traes? ¡Ah! ¡Allstar! Ha sido culpa del Allstar, tío Ha sido culpa del Allstar Para que no se ha dado cuenta Que he dejado el cubo ahí atrás Menos mal Ha sido todo culpa Del maldito Allstar De verdad, eh Ha sido culpa del Allstar ¡Uf! ¡Ojo! El boca de Raul Vámonos, vámonos, vámonos Maldita culpa del Allstar Vale, he visto un gorrano Chucky Me voy Me voy, me voy, me voy No me ve, no me ve, no me ve ¡Vamos! Estoy teniendo suerte De que hayan personajes Más o menos blanditos Bueno, más o menos En verdad Si hubieran más personajes blanditos Me habría hecho más kill De las que llevo, la verdad Vale, me queda 3 segundos Para este Voy a invocarlo, ¿vale? Por tener un poquito de ayuda, ¿vale? Porque estoy viendo Que no avanza Nos quedan 50 segundos Y esto no avanza, chavales Cuidado ahí Cuidado, vamos Ay, 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 ay Es que ganar una partida Sin poder hacer nada Eso es algo costoso, eh No, broma Es muy costoso A ver Por la espalda Madre mía Es que solo le quito media vida Es que así Es muy costoso, ¿vale? Media vida es muy costoso Mira arriba Hay una champi que acaba de caer Me voy Me voy, me voy, me voy No tengo para atacar 26 segundos, ¿vale? 26 segundos Y tenemos que avanzar Como sea Vale, ¿qué le queda? Esto de vida Nada, no puedo Va a venir a por mí No, este también Que están jugando muy bien Para estar jugando normales, eh Vamos, vamos, vamos No, le habré hecho Casi la mitad de la vida Ojo Ojo No Me niego Cárguenselo Cárguenselo Estamos en el pórroga Yo reanimo Ya es que no puedo hacer mucho más Reanimar y ya está Vámonos Al limitazo, eh Saco esto Vamos, vamos, vamos No Mirad tu neyo Justamente en ese momento No Ah, yo solo puedo ver El combate de aquí arriba No te vayas de ahí Si te vayas de ahí Perdemos, eh No, 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 no ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué os habéis ido? No, maldición Es que estaba muy Esto es muy costoso Es muy costoso ganar una partida así Pero bueno Yo prometí que iba a jugar Solo con el Yeti Yo creo que no se sabe una partida De hacer unas 15 kills Más o menos Porque estaba muy costoso matar a alguien Solo con el Yeti Estaba muy costoso Me ha gustado Porque era algo distinto Algo divertido Pero es muy costoso Solo matar con ese personaje Y más si tu equipo no avanza Este mapa es que también Es verdad que es más fácil Para las plantas Que para los zombies Pero Maldición Maldición Está muy divertido No sé vosotros qué opináis Chicos Pero yo me he divertido Haciendo el reto Así que espero de verdad Que dejéis un grandísimo like por ahí Y os suscribiráis Si no estáis suscritos Chicos Porque he sido una locura ahí Intentando matar solo con el zombie Y ha sido Como en plan ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! Y ha costado Ha costado 39 kills Y yo me he hecho 13 Bueno, 13 kills No está nada mal Pero racha de 10 Solo con el zombie Y que eso no Lo puede decir cualquiera Espero que os haya gustado el vídeo Que dejéis un grandísimo like Y nos vemos en la próxima cracks Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!